Familia Dominicana Internacional que decide sintonizar con lo mejor al mediodía. Ustedes saben que ayer tuvimos en exclusiva a Nati Natasha y hablamos de muchas cosas, pero entre tanto ella confesó que sueña con una colaboración con Mili Quesada. Pues yo me comuniqué con el equipo de Mili y quieren saber cuál fue la reacción de Mili. Que sí, que sí quiere colaborar con Nati Natasha. Ya están en comunicación, esperamos que esto salga pronto y esto nació aquí. En el canal del pueblo, grupo de medios telemicro. Por otra parte.